PEGI 16 Lo llamamos el viajero y su llegada nos cambió para siempre. Construimos grandes ciudades en Marte y en Venus. Mercurio se convirtió en un vergel. La esperanza de vida se triplicó. Fue una época llena de milagros. Observábamos la galaxia y sabíamos que nuestro destino era caminar bajo la luz de otras estrellas. Pero el viajero tenía un enemigo. Una oscuridad que llevaba a eones persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio. Siglos después del inicio de nuestra Edad de Oro, esta oscuridad nos encontró. Y fue el final de todo. Hasta que te encontré, claro. Siempre hemos sabido que la oscuridad regresaría. Para terminar, lo empezado. Para invadirnos. Por eso te he estado buscando durante siglos. Hay muy pocos como tú que llevan la luz del viajero en su interior. Que tienen la fuerza para enfrentarse a la oscuridad. No voy a mentirte, guardián. Eres la última esperanza de la Tierra. Si fracasas, todo lo que conoces, todo lo que los humanos han conocido, desaparecerán para siempre. No pretendía presionarte. No pretendía presionarte. No pretendía presionarte.